a P, la cual va a facilitar, este complejo va a facilitar la degradación de estas tres importantes proteínas, P53 que inhibe la apoptosis, NFX1 que es un represor de la telomerasa y que va a activar entonces la telomerasa produciendo transformación y va a inactivar al PDZ, induciendo también transformación celular. Bastante agresivo el oncógeno 6. La siguiente, por favor. Acá tenemos la otra secuencia aminoacídica de la proteína E7, el oncógeno E7 de los papiloma virus humanos de alto riesgo. Ven ustedes que también tiene un dedo de zinc, pero tiene dominios altamente conservados, como son los dominios CD1, CD2 y CD3. El dominio CD3 tiene un reconocimiento un poco más específico para las ciclinas involucradas en el ciclo celular y también en el dominio CD2 que tiene, este es un blanco específico para la familia de los genes del retinoblastoma, PRB, P107 y P130. Por lo tanto, son sitios de interacción con blancos celulares, pero que también están siendo estudiados para probarles o futuros blancos terapéuticos. Si bloqueamos estos dominios, podría bloquearse el proceso de carcinogénesis. La siguiente. Pero bueno, si me permiten, voy a brindar por usted. Gracias. Bueno, entonces aquí, como degrada el oncógeno E7 a la proteína RB, esta tiene que estar fosforilada, tiene que estar libre del factor de transición E2F, pero antes el oncógeno, la proteína B7 va a captar esta calpaína, ¿sí? Luego forma el complejo, este va a producirse en este momento la degradación de la proteína RB, lo que va a llegar a la inmortalización de la célula. La siguiente, por favor. Tengo que acabar. 5 minutos. Uf, uy, pero me quedo en lo mejor entonces. Ya, entonces, rápido, rápido. ¿Por qué es importante las proteínas? Por los perfiles, los perfiles que les va a servir a ustedes como diagnóstico, perfiles de evaluación. Hasta que hay otro contacto. Yo veo esta sección, a momigiele convencional, forma espuma, eso se llama forma de arrastre, es el lavado por arrastre. En cambio, un periodo, por sección. Terminando el manejo molecular para poder estudiar todas estas secuencias génicas, utilizamos o nos valemos de un manejo molecular con metodologías que pueden oscilar entre los hibridación in situ, moleculares, hibridación in situ, southern blood, la captura del híbrido o los marcajes de ADN blanco y los métodos de amplificación específica como la PCR para cualitativo o cuantitativo. En cuanto a PBH, la PCR cuantitativa no tiene todavía valor porque realmente estamos trabajando incluso contra subespecies de PBH 16. La siguiente, bueno, no, lo importante es detectar, es muy importante este método pero tiene riesgos en el proceso por la contaminación y riesgo sobre todo por el diagnóstico porque ustedes saben que están manejando PBH que tiene un ADN y el ADN también muta. Puede salir un falso negativo. La siguiente, lo importante de esto es que nos ayuda a identificar infecciones múltiples que son marcadores de persistencia de infección y posibles factores de progresión de la lesión. La siguiente, ya estamos terminando, sí. Las co-infecciones múltiples que se han dado y se han descrito en grupos de estas superfamilias de PBH con mayor frecuencia. La siguiente. y que se reportan tanto en epitelios normales o benignos, fíjense ustedes, hay infecciones a dos tipos, en ASCUS, en cuatro casos, en infecciones de bajo riesgo, ahí es donde suben, pero en infecciones de alto riesgo un poco que disminuyen, esto con la tendencia de que las neoplasias son monoclonales. La siguiente. Bueno, ya lo sabemos, la citología sirve como para el cuidado del cáncer de cuello de trino y también el PBH de alto riesgo, ¿no? La siguiente. El punto de vista molecular, la utilidad del manejo molecular para la detección, para el monitoreo, para identificar las infecciones persistentes después de la consolidación de vuestro tratamiento. La utilidad clínica, porque da información complementaria a la citología ASCUS, porque ustedes saben que hay un porcentaje que se asocia y viene asolapado el papiloma virus humano. La utilidad preventiva definitivamente, ¿no? En aquellas mujeres con propanico, no o negativa, pero con una actividad sexual alta o un estudio molecular no les va mal. La siguiente. Ya estamos terminando. Bueno, la pirámide de riesgo de los PBH de bajo y alto riesgo y su identificación de valor pronóstico en la vigilancia de la vacunación, manejo clínico y monitoreo molecular. La siguiente. Creo que acabamos. Entonces, en conclusión, el manejo molecular del PBH está basado en la amplificación, rápida detección, reproducibilidad, gran sensibilidad y permite, pues, replantear las indicaciones y la periodicidad del estudio citológico y colposcópico, el monitoreo de la infección y el control de la vacuna contra por el PBH. La siguiente. Sí, y aunque se ha avanzado en el conocimiento de la actividad de las homoproteínas virales en diversos procesos biológicos, aún existen interrumpencias en el proceso de transformación de células inducidas por PBH. Pero no olvidemos a los señores ginecólogos que no hay prevención completa si no se estudia la pareja. Porque los perfiles de infección del portador masculino cambian constantemente. Porque los procesos de persistencia o de infección viral son de ocho o de un año. Y si durante ese año ha cambiado de parejas, los perfiles, los patrones génicos de los PBH son variados. La siguiente. Esto solamente para decirles algunos de los resultados de los estudios que hemos hecho en cáncer de cuello uterino, perdón, en mujeres asintomáticas, estudiamos la prevalencia, detectamos el 20,2%. Esto está aquí estudiado. Luego hemos estudiado también aquí en ASCUS el 48%. Hicimos una correlación entre lavado y escorillado y encontramos el 66% en el lavado versus 33% de detección. Luego hicimos un estudio de correlación con el ADN y la citología y encontramos en ese momento, ahora creo que ha mejorado bastante, el 34,6% de correlación. Luego se estudió PBH en el cáncer cervical, detectamos el 83% en un grupo de mujeres VIH positivo, en este grupo de acá. Luego hemos estudiado en un grupo pequeño en pene, en carcinoma epidermone, detectamos el 40% de PBH de alto riesgo, ¿no? Acá estudiamos solamente el 16 y 18. La siguiente. Y esto solamente para manera de decirles que hemos estudiado también el VIH en otras localizaciones, en mujeres con práctica del sexo anal, 27%, en mujeres que no practican el sexo anal, pero detectamos el 3%, probablemente o nos falsearon su respuesta o usted sabe que puede por la secreción ir externamente hacia el canal rectal. Luego en la cavidad oral, en mujeres sanas, 0%, en mujeres con gondilomas, pero con práctica del sexo anal, oral, perdón, 100%. Después hemos estudiado el papilomatosis recurrente, el 100% estaba asociado a PBH, carcinoma epidermone de pulmón, el 55% y en carcinoma nasofarigio y el nasofarigio y el 68% no se contaba el PBH y en el nasofarigio el 30%. Y eso es todo. Muchísimas gracias